Uno de los brotes de Murcia ha obligado a cerrar una compañía ortofrutícola en El Real, en la que se han detectado los últimos positivos relacionados con el brote importado de Bolivia. Ya son 32 los contagiados, siete más que ayer. Los trabajadores están en cuarentena y a los que tienen síntomas se les están haciendo pruebas PCR. A este se sumó ayer el que es el segundo brote de la región, tres casos en Torre Pacheco relacionados con uno de Granada. En toda Andalucía ya son 10 los focos, al sumarse hoy uno nuevo en la comarca malagueña de la Axarquía, con seis casos. En Málaga también está el mayor foco de la comunidad, con 91 positivos en un centro de acogida de Cruz Roja. En torno a un centenar de personas están aisladas, tanto usuarios del centro como trabajadores y voluntarios. Siete casos más en Rafael Buñol, en Valencia, relacionados con el brote en una empresa cárnica. En total son 14 los contagios. Y unos 80 vecinos de este bloque en Santander estarán en cuarentena 10 días. Es el primer brote de Cantabria, con 13 positivos confirmados.